... ...son matronas de hospitales y centros de salud de la comunidad valenciana... ...hoy se ponen en el papel de las embarazadas... ...y son ellas las que hacen gimnasia. Tenemos a muchas mujeres en piscina... ...ahora mismo tenemos tres piscinas en el departamento de Elche... ...y otras tres piscinas en el departamento de Torrevieja... ...es una actividad gratuita para todas ellas... ...además hacen yoga, además hacen pilates... ...evidentemente esas mujeres cuando llegan al parto... ...llegan, lo que hicimos las matronas, más empoderadas... ...es decir, ellas son más capaces de, no sólo de hacer el ejercicio... ...sino de soportar mejor el dolor... ...parece que esos partos se desarrollan con más facilidad... ...estamos viendo que los expulsivos son más cortos". Practican Bailamama, una técnica finlandesa... ...para trabajar el suelo pélvico a través del baile. Lo llevamos utilizando dos años... ...y las mujeres se lo pasan fenomenal, es su momento... ...y aprenden, integran, integran el suelo pélvico... ...ya que los ejercicios de suelo pélvico... ...por sí solos son un poco aburridos... ...bueno pues como esto tiene una parte de baile... ...de calentamiento de esos músculos... ...y luego les enseñamos a aplicarlos en la vida diaria... ...pues ellas están muy contentas". Y tras el movimiento llega el momento de controlar la respiración... ...y estirar para mantener la musculatura fuerte... ...exercicios de yoga y pilates que ayudan a tomar conciencia... ...de nuestro cuerpo y aumentar la autoestima. -"El yoga principalmente, uno de los objetivos principales... ...es la conexión mamá-bebé, ¿vale? ...es conseguir esa paz interna, ¿vale? ...para aceptar los diferentes cambios, ¿vale? ...de cada embarazo y también aporta mucha flexibilidad". -"En el caso del pilates aporta una tonificación muscular... ...también flexibilidad, al igual que el yoga... ...y sobre todo el tomar conciencia en la postura corporal... ...y trabajar cuerpomente, que para una embarazada... ...es súper importante trabajar esa conexión cuerpomente siempre". Y por último la joya de la corona, el método IPAP... ...acondicionamiento pélvico trabajando músculos, ligamentos... ...y tendones que intervienen en los movimientos y posturas... ...que facilitan el parto. -"Se lleva aplicando dos años y se han cogido las muestras... ...del último año y se ha bajado cuatro puntos la tasa de cesáreas... ...eso a nivel de la morbilidad materna, del gasto sanitario... ...cuatro puntos de porcentaje, cuando hemos pasado... ...una tasa de cesáreas del 20% a una media del 16%, por ejemplo... ...pasado mes de octubre tuvimos una tasa de cesáreas del 11%, ...prácticamente de los más bajos de todo el país". Técnica que aquí ha conseguido bajar en cuatro puntos... ...el nivel de cesáreas. -"Luego los podemos aplicar muchísimo en nuestras consultas... ...en el tratamiento a los distintos tipos de mujeres y su condición física... ...es muy aplicable, si no practicas como lo va a enseñar". -"¿Qué os parece?". -"Pues yo creo que así un ejercicio práctico viene muy bien... ...porque si tú lo haces tú misma, luego puedes explicárselo mejor... ...y transmitírselo mejor a las mujeres y corregirlas en caso de que hagan algún ejercicio mal". -"Sabes lo que les estás exigiendo y sabes a quién tienes que apretar más o menos... ...sabiendo que tú lo has hecho y que cansa, de verdad". A partir de ahora estas matronas pondrán en práctica con sus pacientes... ...lo que hoy aprenden en este curso, ejercicio para mejorar la salud de la embarazada y de su bebé.